Hola amigos, soy Fanny Lu y con OLX los invito a que apoyemos a la comunidad Kamehsá del Putumayo, recientes damnificados de Mocoa. ¿Cómo participar? Muy fácil. Uno, publica artículos para el hogar en OLX, artículos que quieras vender. Dos, comparte tu publicación en Twitter con el hashtag numeral todos por Mocoa y cuéntanos por qué quieres participar. Escogeremos las tres razones más emotivas. Tres, compraremos tus artículos para donarlos a la comunidad, artículos en buen estado, hasta 50 millones de pesos. Si eres uno de los escogidos, podrás conocerme. Mocoa, no te olvidamos.